¿Qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, pues con esta pandemia hemos emprendido un canal en YouTube y básicamente hacemos lo que es investigación, educación, información y divulgación de alguna manera de diferentes campos como es el desarrollo local, el emprendimiento, el fútbol, la psicología, el deporte y las ciencias. Asimismo, si es que desean colocar publicidad de sus anuncios, publicidad de sus productos, de sus servicios, estamos a las órdenes para en las próximas conferencias o entrevistas también colocar y mencionar sus empresas o emprendimientos. Pues eso y a los amigos que nos siguen en Facebook, que seguramente son la mayoría, vayan al canal en YouTube, me buscan como Elvis Orellana Espinosa, ahí van a encontrar mejor organizada la información de las conferencias y de las entrevistas. Hemos hecho entrevistas a diversos personajes que están también dentro de las ciencias, de la geología, de la biología, etc. El día de hoy estoy con el profesor e ingeniero Fernando Gómez, del Colegio Nacional Chordelec, donde reside en este cantón. Y bueno, voy a mencionar un poco su trayectoria, su perfil, ya que dialogaremos justamente sobre educación, sobre ciencias y sobre la física. Estos son temas importantes para la divulgación de estos componentes. Fernando Gómez es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca, es docente de física y matemáticas de la Universidad de Cuenca, licenciado asimismo en físico matemático por la misma universidad. Tiene una maestría en gerencia y liderazgo educativo por la Universidad Técnica Particular de Loja y una maestría en física por la Universidad Autónoma de Madrid. Dieciocho años ha trabajado como docente, como profesor de física y de matemáticas en el Colegio Nacional Chordelec y también hace consultorías y digamos es técnico en seguridad y salud ocupacional, donde ha trabajado en diferentes instituciones. Pues este es el perfil de Fernando, agradecido por aceptar esta invitación. Pues este es su perfil. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Cuáles serían sus primeras palabras de introducción a este diálogo? Más que una entrevista, siempre digo que es un diálogo. Bueno, estimado Elvis Orellana Espinosa, muchísimas gracias por la apertura y poder conversar de algo que me apasiona como es la docencia. En este caso soy docente muchos años, también tengo alguna experiencia dentro de la ingeniería, pero lo que realmente me ha apasionado es ser docente, docente de física y lo he hecho durante dieciocho años como el mayor esmero posible, ¿no? Tratando de siempre motivar esa juventud de los cantones, tanto de Guaraceo, de Chordelec, del Cixi y algunas veces hasta jóvenes del Cantón Paute, en que la única forma de salir adelante del ser humano es realmente mediante la educación, ¿no? Y algunas veces que dicen, tus padres te pueden dejar, la mejor herencia que te pueden dejar tus padres es la educación y eso nadie te va a robar. Entonces siempre hemos tratado, he tratado de inculcar en los jóvenes esos valores, el respeto, la solidaridad, el compañerismo y sobre todo la honestidad, ¿no? Las personas tienen que ser honestas y transparentes en la vida para que puedas surgir y salir adelante. Es lo que te puedo manifestar, estimado Elvis. Gracias, gracias. Realmente importante lo que es los temas educativos y el tema de la física a veces como puede ser el cuco, como decimos popularmente, las matemáticas también. Lamentablemente para algunos estudiantes ha sido como ese temor. Pero bueno, de pronto también si hay otros estudiantes que se apasionan por esos temas y bueno, las matemáticas son tan importantes tanto como la física. Y educar sobre estos aspectos puede ser también un poquito complejo. ¿Cómo ha mirado el desarrollo educativo de estas dos áreas que usted ya se ha desarrollado? ¿Se les hace difícil a los estudiantes o más bien lo toman ya como un proceso mismo de desarrollo personal, de educación y de aprendizaje? ¿Cómo mira la educación de estas dos áreas? Bueno, realmente como siempre los estudiantes y las personas en diferentes edades escolares, cuando escuchan matemáticas, físicas o una ciencia exacta, siempre hay ese pequeño temor, ¿no? Que no, no me va a gustar, no puedo, no sé. A veces infundado porque hay muchas formas de enseñar matemáticas, de muchas formas de enseñar física. Y realmente los jóvenes en una primera instancia, como cualquier cosa cuando es nuevo, ¿no? Siempre hay ese temor de chuta y ahora podré, no podré, me irá mal. Y hay que darles la confianza, ¿no? Hay que darles a notar que realmente sin la matemática y sin la física pues realmente no se puede mover un mundo, ¿no? Y a un inicio, como cualquiera, es complicado, sí, hasta entender. Pero una vez que se sienta bien los cimientos de la física dentro de sus leyes más fundamentales y cuando ya le van cogiendo el gusto, ya le van cogiendo ese amor a la ciencia, pues es otra cosa, ¿no? Nosotros tenemos una ventaja en la institución que tenemos un laboratorio, un laboratorio de física, ¿no? Muchas de las veces los estudiantes aprenden viendo. Nosotros llevamos a la laboratorio a hacer prácticas y ahí observan los fenómenos físicos y pueden comprobar y ahí ya un poquito se va despertando ese interés por aprender. Claro que no todo es homogéneo, ¿no? Hay muchos estudiantes a los cuales se les complica aprender algunas cosas, pero hay otras instancias como, por ejemplo, se les puede dar clases de nivelaciones fuera de la jornada educativa, a veces se les ayuda con los problemas. Ahora que tenemos tecnología a nuestro alcance, pues mediante las redes sociales piden ayuda en algunas cosas, ¿no? Cuando los estudiantes van por primera vez, ¿no es cierto?, o cuando están dentro de la unidad educativa, uno se les debe exigir, ¿no? Eso es lo que se tiene que, en la educación tiene que ser exigente. ¿Para qué? Para que los chicos puedan tener un desarrollo más consensuado y que puedan ir cada uno de sus estadios de desarrollo, pues, siendo bien estructurados, para que luego cuando vayan a otras instancias ya de educación superior no tengan dificultades. Yo he tenido el gusto y el honor de tener muchos estudiantes que cuando eran mis alumnos en el colegio me decían, profe, ustedes, si se puede utilizar el término cargoso, ¿no? Pero después cuando ya salen de la universidad, del colegio, van a la universidad, ya son profesionales, dicen, el otro lado de la moneda. Realmente, profe, usted nos exigía, usted siempre nos hacía que hagamos las cosas, que hagamos bien y las debimos estar en AÚ. Y, de hecho, yo tengo muchos exalumnos, compañeros de trabajo, o sea, que están conmigo dentro de la institución educativa. Muchos exalumnos que, como alguna vez decía, cuando una persona es maestro, solamente cuando el alumno haya superado al maestro. O sea, ahí uno va a trascender y muchos de mis exalumnos ya me han superado, porque tienen maestrías, tienen otro tipo de cosas fuera del país, y con un nivel mucho más alto y ya se siente más realizado, ¿no? De haber podido incentivar en ellos ese hábito por la educación, ¿no? Es muy complicado en los jóvenes, pero no es inlograble, ¿no es cierto? Sí se puede incluir positivamente en los jóvenes y que sean más calificados para la vida, ¿no? En este mundo globalizado, ahora terminar la institución secundaria no es nada, ¿no? Tienen que ir a la universidad y prepararse, inclusive después de salir de la universidad tienen que seguirse preparando, porque el ser humano deja de aprender el último día de su vida. Perfecto. Vamos al tema, un poco ya entrando al tema de la física. ¿Qué es la física? De pronto, por ahí sería una primera aproximación. ¿Qué es la física? ¿Cuáles son sus campos de estudio o sus variables de estudio y sus campos de aplicación? Bueno, una definición exacta de física no se la puede dar, ¿no? Pero hay muchas personas que dicen, por ejemplo, ¿qué es la física? Dice, estudia los fenómenos según el punto de vista de una ciencia. O dice, ¿qué es la física? Es una ciencia que estudia las propiedades de la materia, de energía, establece las leyes que explican los fenómenos, excluyendo los que modifican la estructura molecular de los cuerpos. Pues, o sea, dar una definición exacta de la física no es posible, ¿no? Si lo entendemos como una ciencia que estudia las propiedades de la materia y de energía y las leyes que están inmersas en cada uno de los fenómenos, sería una definición un poco más exacta de lo que tendría que ser la física, ¿no? Es una ciencia muy amplia, abarca muchos campos, tenemos la mecánica, tenemos dinámica, tenemos termodinámica, tenemos óptica, electromagnetismo, corriente eléctrica y muchos, muchos campos. Es realmente diversa, ¿no? Y engloba todo eso y justamente se basa también en muchos aportes que hace la matemática. Sin la matemática, la física realmente no puede surgir. O sea, digamos que la base de la física es las matemáticas, digamos así. Claro. Sí, siga nomás. Sí, exactamente. O sea, sin la base numérica, sin la matemática, no se puede demostrar la ley. ¿Cómo se compre una ley? Justamente con cálculos, con las leyes, proponiendo a establecer. Si yo quiero calcular una fuerza, pues realmente necesito conocer su masa y conocer la aceleración del cuerpo. ¿Y cómo determino la fuerza? Pues haciendo un producto masa por aceleración, ¿no es cierto? Entonces, la matemática es una herramienta fundamental para la física. Y justamente se basa en ella. Si yo quiero calcular el espacio recorrido por un cuerpo, pues necesito la matemática, necesito un producto, necesito el cálculo vacunaria, necesito una integral, necesito derivar. Si yo tengo la posición de un cuerpo y necesito conocer su velocidad, pues tengo que utilizar una herramienta matemática que se llama la derivada. Derivo la posición con respecto al tiempo y encuentro la velocidad. Y si derivo la velocidad con respecto al tiempo, encuentro la aceleración de ese cuerpo. Entonces, hay algunas cosas que realmente la física se complementa con la matemática. Perfecto. Y, digamos, si esto complementamos un poquito también con la historia, digamos así. Y desde esa mirada quisiera, porque bueno, el tema matemático ya es un tema más técnico y digamos, como dice usted, cálculos, números, que son el pilar de la física. A mí me ha gustado más bien estudiar, bueno, en el colegio yo estudié electromecánica y ahí teníamos bastante física, electrotecnia, bueno, muchas de estas materias en el colegio técnico Salesiana en Cuenca. Y bueno, realmente la física, como dice usted, la base eran las matemáticas. Y después yo ya, pasados esos años, quería seguir ingeniería civil, no continué, más bien me fui por el tema de la psicología organizacional y social. Y desde ahí me fui al tema de las ciencias sociales, de los estudios sociales. Y bueno, pero cuando uno estudia ciencias sociales, quiere conectar también un poquito con la historia. Dentro de las ciencias sociales está la historia y dentro de la historia está justamente la historia de la ciencia. Y no sé cuál es su mirada respecto a esto. ¿Cuál sería la, si tiene algún conocimiento de la historia de la física, de los personajes que han revolucionado las ciencias? Y es concretamente la física. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, mire, la física se remonta desde la Antigua Grecia. Uno de los primeros físicos, por ejemplo, fue Anaximandro. Él ya, desde el inicio, hablo del año 610 al 545 a.C., él ya tenía algunos conocimientos, por ejemplo, de la medición de los orsicios y los equinoccios. Entonces, él ya podía determinar la posición de la Tierra, de la forma. Y era un poco medio egocentrista porque decía que la Tierra ocupaba el centro del universo. Luego de él podemos citar, por ejemplo, a Pitágoras en el 475 a.C. Y todos conocemos el famoso teorema de Pitágoras, para poder calcular las componentes de un triángulo rectángulo y todas las matemáticas que él hizo. Y Pitágoras ya enseñaba que la Tierra estaba situada en el centro del universo y que las órbitas estaban alrededor de la línea ecuatorial. Y algunas cosas de ellos, ¿no? Después de él vino Demócrito en el 460 a.C. Y Demócrito, en cambio, fue fundador del atomismo, ¿no? Fue maestro de Pitágoras. Y a él se le considera, por ejemplo, como el padre de la física, ¿no? O el padre de la ciencia moderna. Hay muchas contribuciones ya de Demócrito. Por ejemplo, ya de una de ellas es justamente de que permitía la forma más mecánica, una forma más de, ¿cómo le podría decir aquí? De las cosas, ¿no? De ya de los planetas, de ese tipo de cosas. Porque en Antigua Grecia ya se hablaba de este tipo de cosas. Después de Demócrito vino Aristóteles y Aristóteles, justamente estamos hablando del 384, más o menos, antes de Cristo, ¿no? Y ya Aristóteles es uno de los fundadores de la física y ya Aristóteles tenía muchos conocimientos de astronomía. Y después de él, uno de los más grandes físicos que tuvo en la antigüedad fue, por ejemplo, Arquímedes. Entonces, Arquímedes era un estudioso de la hidrodinámica, de la hidrostática, del empuje, ¿sí? Hay una famosa frase de Arquímedes que se dice, no sé si he escuchado, por ejemplo, Eureka, Eureka. Lo conseguí cuando le pidieron justamente que determine si la corona del rey era de oro o no era de oro. Y cómo hizo, justamente aplicando el principio del empuje, no surgió la corona dentro del agua y vio que la cantidad de líquido que se desplazaba era juntamente el peso del cuerpo y mediante la densidad pudo determinar que realmente era de oro. Pero después de él vino Galileo Galilei, ya un poco más contemporáneo. Estamos hablando ya del 1500. Y Galileo Galilei, por ejemplo, él es más conocido por el famoso telescopio de Galileo en el cual se pueden ya ver las estrellas, no de una forma precisa, pero ya se podía hacer muchos estudios. Entonces, él ya comenzaba a hacer experimentos en la famosa torre de Pisa en la cual lanzaba objetos y veía que los objetos caían, ¿no es cierto?, de la torre y todo ese tipo de cosas. Entonces, sí, y hay muchos más que realmente me estoy olvidando muchos de ellos. Por ejemplo, después de Galileo, ya un poco más actual, si se puede utilizar el término, en el 1642 ya tenemos a Isaac Newton. Y Newton es el padre de la mecánica, un matemático y astrónomo físico inglés que es muy influyente en nuestra época. Y aquí ya tenemos las tres famosas leyes de Newton. La primera ley de la inercia, dice que todo cuerpo se encuentra en reposo o en movimiento hasta que un agente externo lo saque de ese estado. La segunda ley de Newton, que manifiesta que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Y la tercera ley, que es la ley de la acción y la reacción, en la cual dice que si yo empujo o le aplico una fuerza a un cuerpo, este me devuelve la fuerza en sentido contrario. Y un poco más actual ya tenemos a Albert Einstein. Todos conocemos a Albert Einstein, la famosa ecuación de la energía, que es igual al producto de la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y ya últimamente, el que ya falleció, pues Stephen Hawking, uno de los físicos y cosmólogos ingleses más renombrados por la famosa radiación Hawking, que es de los agujeros negros. Esto ha sido un recuento y realmente se me quedan algunos. Por ejemplo, una de las más influyentes físicas que ha tenido la historia es Marie Curie, que su esposo es Jean-Pierre Curie. Eran dos personas que hacían mucho la cuestión de la radiación. Y me estoy olvidando de alguien, por ejemplo, de Niels Bohr, de Chuta de Dirac, de Maxwell, hay Fermi, hay Nikolas Tesla, el padre de la corriente alterna, corriente continua. Algunos más realmente que han ido influyendo. Por ejemplo, Johannes Kepler, que fue el que formuló las tres leyes del movimiento planetario, ley de las órbitas, ley de las áreas y ley de los periodos. Y realmente fue el que nos dice cómo se mueven los planetas, los tipos de órbitas y ese tipo de cosas. Hablar de estos temas realmente necesitaríamos muchísimo tiempo, porque se nos quedan algunos, 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 algunos se nos quedan. Y realmente necesitaríamos mucho tiempo para conversar sobre esto. Sí, realmente es largo la historia y la historia de la física. Justo la otra vez conversábamos también con un biólogo que es Juan Pablo Martínez, hay una entrevista que de paso les recomiendo. Hablamos justamente de la historia de la biología, qué nomás implica, en dónde se aplica. Y también decía que es un campo bastante extenso. Incluso él tenía también una formación en el área cultural, entonces mezclaba biología con cultura y gestión ambiental. Bueno, eran diferentes temas. Dentro de todos estos personajes, ¿cuál es, cuál de ellos, de cuál de ellos ha investigado su vida, su biografía, sus aportes? O sea, así ha profundizado tal vez en alguno de ellos más, o cuál es el que más le llama la atención. Todos ellos son importantísimos, pero de pronto con alguno quizás se ha apasionado más en leerle, en profundizar, en conocer su vida, su trayectoria. Bueno, realmente yo tengo muchos, ¿no? Yo puedo hablar, por ejemplo, uno de los más grandes genios que ha tenido realmente la física es Nikola Tesla, ¿no? Y realmente él es el padre de la corriente eléctrica, ¿no? Fue una persona que nació, si no mal recuerdo, un 10 de julio del 56, y fue un ingeniero eléctrico, fue un ingeniero mecánico, y murió muy joven, ¿no? Y realmente a él, de él tenemos lo que somos, la corriente alterna y la corriente continua. Y una de las personas más influyentes en el manejo, pues gracias a él podemos gozar ahora de la tecnología, porque él comenzó justamente con esta cuestión de la energía y todo. Otro de los personajes influyentes, por ejemplo, es Albert Einstein. Albert Einstein es un físico que es reconocido por la teoría de la reactividad, ¿sí? Justamente a él se le debía haber dado el premio Nobel por la teoría de la reactividad, pero se le entregó más por la situación esta del efecto fotoeléctrico. Pero es uno de los más grandes genios que tuvo, y realmente, ¿cómo comenzó? Pues siendo un trabajador de un correo postal en Suiza, ¿no? Y ahí comenzó, y después migró a Estados Unidos, y ahí donde realmente desarrolló todo su potencial. Y la esposa de él, que también era una rusa, no me acuerdo bien el nombre, pero también era una física teórica muy importante. Y ahí hay muchos, ¿no? Hay muchos realmente. Y el último, pues, el que realmente nos apasiona todo y todos, hemos escuchado sus teorías, hablar de Stephen Hopkins, ¿no? Un cosmólogo inglés, que hasta el último de sus días aportó muchas cosas, con la cuestión de los agujeros negros, la teoría de las cuerdas, radiaciones, y todo ese tipo de cosas. Realmente, hay muchos, hay muchos para hablar, pero como docente hay que conocer de todos un poco, un poco, un poco, ¿no? No se ha podido profundizar la ciencia, ciertamente de todos, pero ahí le damos, estimados. Así es, realmente de todos se conoce un poco. Y justamente el tema de Tesla. Ahora, bueno, tenemos la facilidad del mismo YouTube, ¿no? Y tenemos biografías, tenemos, o sea, yo creo que ahora con, bueno, antes del tema de la lectura, y yo soy un apasionado por la lectura, teníamos los libros, y bueno, un libro jamás va a perderse, porque ahí está para ser leído, para ser estudiado, la historia de la ciencia, la historia de la física, la biografía incluso de cada uno de ellos. Yo más bien he ido por ese lado, como psicólogo, a mí me gustan mucho las biografías, y pues profundizo, bueno, no profundizo, sino he conocido ciertas biografías de algunos, por ejemplo, el mismo Galileo Galilei, que, no, perdón, Isaac Newton, estoy equivocado, Isaac Newton, que también fue un tipo extraordinario, y tenía también una parte medio mística, medio misteriosa, no sé usted qué conoce de Isaac Newton, porque también es un personaje también importante con la revolución científica de los siglos XV, de los siglos XVI, donde que, en el caso europeo, por ejemplo, se dio la revolución científica, desde Galileo Galilei, Isaac Newton, y por ahí también falta otro que es clave, no sé si Descartes mismo, este famoso matemático, y conocer la vida de ellos realmente es apasionante, y eso lo digo usted, desde la mirada tal vez técnica, matemática, pero de pronto, desde mi lado, he investigado un poquito la biografía también, no sé si usted, ¿qué conoce de la vida de Isaac Newton? Si tiene algún conocimiento. Newton fue, sí, Newton fue un apasionado, ¿no? Así como usted mismo manifiesta, ¿no? Pues casi todos los grandes genios tienen un poco de excentricidad, ¿no? Son un poco medio reservados dentro de sus cosas. Pues cuenta ahí la historia de que cómo él descubrió la ley de la gravedad, pues, ¿no? Que justamente en uno de sus momentos de lectura, se sentó debajo de un árbol de manzana, y justamente una manzana cayó sobre él y se puso a investigar, ¿por qué cae y por qué no se va hacia arriba? Bueno, realmente era así, antiguamente el conocimiento estaba un poco más centrado dentro de la misma iglesia, ¿no? Y había ciertas cosas que no se podían difundir, entonces de esa forma un poco se fueron formando ellos. Miren, aquí por ejemplo, uno de los personajes célebres de estos es Galileo Galilei. No sé si usted sabe, por ejemplo, él fue condenado a la cárcel porque decía que él fue uno de los que aseveró que la Tierra no era el centro del universo, sino que se movía en una órbita alrededor del Sol, y fue encarcelado, y gracias a su hija que tenía, era una monja, pudo salir y fue condenado a la hoguera y tuvo que retractarse, y antes de retratarse, la famosa frase de él que decía, y sin embargo se mueve, ¿no? hay muchas cosas que hay que ir dando, muchas cosas que ir dando, y Newton era uno de los más grandes genios, y hay una frase que dice, y Dios dijo hágase la luz, y nació Newton, dice, que justamente Newton nace cada, un genio nace cada 100 años, es una coincidencia, tal vez puede ser, pero realmente a Newton se le dice, Newton es el padre de la mecánica, de la mecánica clásica, y de la mecánica newtoniana, y todas las leyes, realmente la física se fundamenta en los movimientos, en el movimiento rectilio uniforme, variado, armónico, simple, circular, y todas esas leyes están fundamentadas en las tres leyes de Newton, para el movimiento. Qué verdaderamente impresionante, realmente estos científicos, y bueno, sí, sí tenía conocimiento, yo sí que he leído de todo un poco, como se dice, de cultura, de arte, y uno de los campos es la ciencia, o sea, a mí me quedó, o sea, como estudié en el técnico, como estudié bastante también física, le juro que era muy bueno para física y matemáticas en el colegio, después ya cuando entré en ingeniería civil, salí y me fui a psicología, pues me quedó aún así algunas cosas, pero después uno sigue avanzando en la vida, a pesar de que uno estudió psicología, historias, ciencias sociales, o sea, uno se queda así como que, quiero conocer algo de la ciencia, tal vez no tanto desde el punto de vista matemático, porque si uno no está en la práctica de las matemáticas medio avanzadas, tal vez lo básico ya para ciertos cálculos, estadísticas, que en el campo de las ciencias sociales se utilizan las matemáticas, más las estadísticas, digamos, los indicadores, ese tipo de cosas, sí, pero ya aplicarlo esto al tema de la física, ya como que uno ya se descontinúa prácticamente, y es importante conocer también, entonces de ahí yo por eso me he motivado más bien a ver películas, leer libros, y en el mismo internet también hay bastante información, ver videos en YouTube, de los físicos y de los biólogos también, y de matemáticos, entonces, no sé si usted, no sé si trabajan en una perspectiva, digamos, de relación, no sé, con los estudios sociales, con los profesores de estudios sociales, o lengua y literatura, y van difundiendo la ciencia desde las lechas, digamos, desde la parte más bien cualitativa, ¿cómo es ese trabajo pedagógico? No sé, de pronto un libro de algún físico, de la historia de las ciencias, o películas, incluso, yo soy un apasionado por los temas de las películas, recién vi una también en Netflix, con este tema de la pandemia, el hombre que conocía el infinito, de un matemático hindú, no sé si usted lo ha tenido la oportunidad de ver, y cuáles serían las películas, ¿a usted le gustan las películas de ciencia, de los físicos, de los matemáticos? Bueno, mire, estimado Elvis, justamente, está publicando una de las actividades para las jóvenes en esta semana, de acondicionar a los chicos, y una de las actividades propuestas es justamente ver cosas. ¿Cómo yo puedo explicar una ley física a un joven que anda en la tecnología? Pues, digo, escoja una película cualquiera que usted quiera, de acción, por ejemplo, vamos a poner una de, por ejemplo, rápidos y furiosos, ahí, escoja una escena, de esas escenas que hacemos ahí, y veamos qué ley física está inmersa dentro de ella, ¿sí? ¿Esa escena es factible que se haga mediante la ley física? ¿Se puede dar esa escena? Analicemos, veamos, qué ley física está presente. Por ejemplo, si yo veo, ahí, no sé, no me acuerdo bien en qué episodio de estos rápidos y furiosos, hay una escena en que sale de un auto en un puente y sale volando de un puente al otro puente el actor y justamente cae sobre la brisa. O sea, tanta coincidencia puede ser qué ley física está inmersa ahí. Hay una ley y una acción, una reacción. ¿Se puede dar eso? Posiblemente sí se pueda dar, pero si aplicamos toda la ley, si aplicamos un lineal, masa por velocidad, si aplicamos conservación de la energía, energía mecánica, energía cinética, energía potencial, no es posible llegar a eso. Entonces, en esa forma se logra el interés con los chicos, ¿sí? A ver, yo les he dicho, por ejemplo, escoja, digo, ahora justamente la actividad propuesta, digo, escoja cuatro escenas de películas de ciencia ficción o de ciencia o de cualquier película que a usted le guste. Y vea, digo, ¿se puede dar eso? Sí o no. Y si dice sí, a ver, ¿por qué se puede dar? Sí, pero fundamentamos físicamente. ¿Qué ley está inmersa? Y los jóvenes dicen realmente, profe, esto no se puede dar porque sucede esto. Aquí, si aplicamos la ley del momentum, momentum, que es masa por velocidad, pues realmente no puede ser posible que se dé porque no hay no hay la conservación, pues porque se dice que el momentum del antes tiene que ser igual al momentum del después. Entonces, no puede ser si yo tengo antes 50, ¿no es cierto? De momentum y luego tengo 100, o sea, no hay, no hay la ley de la conservación, no hay la ley de la conservación de la energía. Entonces, a los chicos, como yo les explico, es justamente utilizando los cortos de las películas. Y hay algunos jóvenes un poco más apasionados, ¿no? que van más allá, dice, profe, dice, ¿y cómo puedo saber más? Pues hay películas muy buenas, no sé si usted ha visto Interestelar, hay otras, Gravity, son muy buenas, ¿no? Mucha ciencia ficción, pero mucha física inmersa dentro de eso, ¿sí? Por ejemplo, dentro de esta Interestelar mismo, me parece que es, hay una escena que llegan a un planeta y viene una ola muy grande, ¿sí? Y les preguntamos a los chicos, digo, ¿realmente se puede dar ese tipo de ola en ese planeta? Y los chicos dicen, no, porque ahí hay algo que es la fuerza de interacción gravitacional que está inmersa justamente entre la Luna y nuestro planeta o algún asteroide. Pero, y a los chicos manifiestan, por ejemplo, dicen, si es que estuviera cercano un agujero negro, sí se pudiera dar, o sea, ya se van un poquito más allá. entonces, sí se despierta el interés de ese tipo de cosas. Entonces, se utilizan mucho, mucho los cortos de películas, al menos, yo los utilizo para mandarles a ver, inclusive, he dicho a los jóvenes, vamos a hacer, digo, la evaluación del bloque, le voy a mandar a ver una película y escoja 10 escenas de esa película y explíqueme mediante una ley física si se da o no se da. Cosas así, ¿no? se puede ayudar a los chicos y realmente, ahí es cuando los jóvenes se apasionan y regresan y preguntan y preguntan ¿y cómo es esto? ¿y por qué esto? ¿y por qué lo otro? Y sí se puede hacer. Hay alguna situación, alguna vez, les había dicho, vamos, hoy vamos a armar un tour, les digo, vamos a irnos a la luna, todos están listos, preparen sus cosas, digo, nos vamos a la luna, llegamos en la luna, digo, yo tengo hambre, ¿quién cocina para nosotros? Y ahí dice, profe, pero en la luna no podemos cocinar, pero ¿y por qué no podemos cocinar? Porque no hay atmósfera, ¿y por qué no hay atmósfera? Pues no hay, no hay oxígeno, pues si no hay oxígeno no puedo hacer combustión, pues no puedo llevar el combustible que yo quiera y no puedo encender porque justamente lo que enciende es el oxígeno. Cosas así, ¿no? Que los chicos realmente van aprendiendo y van poniéndose en interés hablar de muchas cosas, por ejemplo, en un día trataba de explicarles las características de una onda y decíamos, pues salíamos afuera y les decía, miren, digo, miren, cierren los ojos y luego abran, digo, vean la parte más lejana y vemos enseguida, digo, claro, porque es una onda, digo, y la luz es una onda y la velocidad de la luz es de 300 mil kilómetros por, 300 mil metros por segundo y cosas así y dice, y profe dice, ¿y a qué distancia está el sol en la Tierra? Pues digo, haga cuenta que más o menos dura aproximadamente entre ocho minutos salir la luz del sol y llegar a nuestro planeta, o sea, dice que la luz del sol que yo estoy viendo ahorita salió, claro, se formó hace ocho minutos en el sol y recién ve, digo, imagínense si nosotros tuviéramos un interruptor y apagáramos el sol, tendríamos ocho minutos de luz hasta que realmente llegue la oscuridad a nuestro planeta, cosas así que, que los chicos realmente van sabiendo, van conociendo y algunas veces les he dicho, ¿por qué te compras zapatos? Yo le pregunto a usted, estimado Luis, ¿por qué se compra zapatos nuevos usted? ¿O por qué se compra ropa nueva él? ¿Por qué me compro ropa nueva? Porque ya seguramente, no sé, pues está, está vieja o rota la, la que uso. ¿Y por qué se rompe el Luis la ropa? ¿Por qué se rompe la ropa? Por mucho uso, por mucho, tal vez por, que rozó con alguna superficie, etcétera. Exacto, mire, hay una ley física que se llama fuerza de rozamiento, ¿no? Cuando dos cuerpos entran en contacto entre sí, se produce algo que se llama fuerza de rozamiento que es igual a mu por la normal, ¿sí? La normal es una fuerza opuesta al peso y mu es un coeficiente de rozamiento. Ese coeficiente de rozamiento depende mucho de las parejas, ¿no? Si yo rozo, en este caso, piel con piel, hay un coeficiente de rozamiento, si rozo piel con madera, otro coeficiente, vidrio con madera, otro coeficiente. y realmente al momento que yo camino, rozo mis piernas, ¿no es cierto? La ropa con la ropa, se produce ese desgaste, pero se desgasta por la fuerza del rozamiento. Y este coeficiente de rozamiento es un coeficiente de rozamiento adimensional, no tiene unidades y que puede tener valores entre 0 y 0.9, pero no puede ser mayor que 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿por qué nos compramos los zapatos negros? Es justamente porque el rozamiento entre el zapato y la suela se hace que se desgaste y los neumáticos igual ocurren. Es igual que cuando yo estoy en una casa, por ejemplo, abro la puerta, ¿no es cierto? Al momento que abro una puerta, la puerta hace un giro y ese giro se conoce como, por ejemplo, con el nombre de torque. ¿Qué es lo que produce el torque? El torque produce un giro en los cuerpos. Son cosas así que los chicos van descubriendo y se apasionan cada vez más. Hay muchas cosas para hablar de la fuerza de rozamiento, podemos hablar de peso, podemos hablar del sonido, podemos hablar de muchas cosas que los chicos se van ahí despertando. Interesante, realmente. Justo todas estas herramientas pedagógicas son importantes porque justamente desde, o sea, como le digo, desde el incentivar a través de estas otras alternativas. De pronto, a veces, hemos tenido profesores y hablo individualmente que han sido físicos y bueno, más le ven desde el lado solamente matemático que es importantísimo porque, o sea, como usted mismo lo dijo, sin la física, sin las matemáticas como que no tiene sentido porque ahí está la base justamente de la física. pero por cuestión de apasionamiento, de motivar, de incentivar y quizás esto más en los niveles digamos de educación básica, de educación superior, el bachillerato, quizás vaya por ahí, más bien por, más que si es importante las matemáticas y todo, pero también la física puede incentivar con estas otras herramientas. y no sé usted qué opina de los museos, hay, considera que en el Ecuador hay, en el Ecuador y tal vez en el Azuay hay museos de ciencias porque parece que desde, al menos desde lo que yo he visto hay pocos museos de ciencias y hay otros países, Estados Unidos, en Europa, etcétera, que tienen museos especializados en ciencias, en aeronáutica, en mecánica, etcétera, etcétera, y no sé, aquí en el país yo, que yo sepa, no hay muchos, digamos, ¿usted tiene algún conocimiento que en el Ecuador haya este tipo de museos o de, que incentiven las ciencias y en este caso concretamente la física? Mire, el único que yo conozco en la ciudad de Cuenca es justamente, bueno, no museo, es el planetario, es un lugar en el cual usted puede acceder y puede hacer algunas preguntas, observaciones justamente de la cuestión del sistema solar, de los planetas, esas cosas, un museo de ciencias me parece que el único museo que he visto y visitado es el Museo de la Medicina, que está justamente por la avenida 12 de abril, si no estoy mal, de ahí no conozco otro museo dentro de nuestro país que haga este tipo de cosas, pero ahora la ventaja es que tenemos las redes sociales y más que las redes sociales pues hay el internet, podemos hacer visitas al museo de el misoniano, al museo de ciencias naturales, algunos museos que sí permiten hacer tours virtuales y ahí se puede ir conociendo un poco, en nuestro país no conozco que exista algún tipo de estas cosas, a no ser que, no sé, en la Universidad de Cuenca tal vez exista algo, pero no creo, no tengo conocimiento. ¿Usted cree que debería incentivarse el campo de la física en este sentido, digamos, de museos científicos y concretamente en el campo de la física, o sea, de pronto con los personajes, con, yo realmente en ese sentido a los gringos, digamos, a los estadounidenses, yo sí creo que tienen, bueno, pues por los mismos recursos, un país súper desarrollado, etcétera, pero no consideraría que acá en el Azuay y de pronto, bueno, en el Ecuador y en el Azuay se debería tener más de este tipo de museos, de iniciativas, porque bueno, una cosa es también, o sea, las redes sociales, como dice el internet, el YouTube, sí nos ayudan porque uno ve ahí los videos y todo esto, pero de pronto vivir la experiencia misma de un museo cree que es importante y cómo se debería incentivar museos de física en el país y en el Azuay. no le escucho muy bien, me parece que preguntaba la cuestión de museos, realmente esto debería tener la política de Estado, ¿no? El gobierno debería incentivar más en la cuestión de invertir más en lo que es la educación, realmente hemos un poquito paradas en la cuestión de la educación en vez de designar cursos del gobierno a ir dando recursos de educación. Alguna situación debe ser que se debe hacer tal vez con algún organismo dentro de la cultura como en el Ministerio de Educación y Cultura se puede hacer pero es un poco complejo cómo se maneja las autoridades y realmente no hay un apoyo de forma fea respecto a la educación. Entonces realmente no sabría cómo decirle en la situación como deberíamos pero ahora se debe hacer el trabajo para ver cómo se puede ir durando tal vez que Nazca inicia la nuestra para ver si se puede hacer algo por las zonas realmente. Sí, realmente eso yo creo que como dice usted a nivel público a nivel de las instituciones públicas son un componente que debería incentivarse a este tema y bueno de pronto también la iniciativa privada estamos creo que amigos y amigas estamos con un problema de audio estamos con un problema de audio que se está haciendo alguna interferencia no escucho si estamos con ese inconveniente parece que no lo escucho algo pasó sí sí ya ya le ya le ya le voy a a ver esperemos un momentito amigos y amigas porque para arreglar esto de aquí vamos a ver cómo hacemos no no me escucha no 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 escucho nada solo veo austero nada no lo escucho nada entrecortada hijo y ahora bueno cómo hacemos esperemos vamos a ver qué está pasando parece medio raro vamos a ver amigos amigos y amigas a ver si es que retomamos la conexión que está fallando algo está pasando nada nada esperemos a ver y ahora cómo hacemos vamos a tratar de conectarnos por vamos a tratar de conectarnos por el por el whatsapp para ver si es que algo algo está pasando si vamos a si no lamentablemente tenemos que tenemos que cerrar la entrevista lamentablemente bueno ya hemos abordado ya prácticamente casi unos algo está pasando casi una hora prácticamente estamos y estamos con este problema de conexión lamentablemente no sé qué está pasando no parece que es el internet voy a voy a tratar de buscar la otra línea de repente sea mi internet voy a buscar la la ocho el otro punto de wifi no lamentablemente tenemos que tenemos que cerrar la entrevista lamentablemente bueno hemos abordado prácticamente que unos ahora prácticamente estamos y estamos en este problema de conexión lamentablemente no sé qué está pasando no parece el internet voy a la otra línea voy a el otro punto de wifi bin ahora pero vamos voy a no 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 Gracias. 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 Bueno, no sé, me escucho, me escucha. Realmente esta es una de las partes fundamentales, ¿no? La entidad privada habría aportado mucho y realmente podría ser algo, pero habría que ser un proyecto inconsolido, ¿no es cierto?, para que tenga más sólido y luego mantenga por mucho tiempo, ¿no? que haya situaciones que pasen y luego en el transcurso del camino como se van enfriando, se llega absolutamente a la se debería aprender a que a los centros de educación, en este caso las universidades estatales o las universidades particulares puedan hacer este tipo de éxito tal vez ir a un museo las cosas que van teniendo o se van ya callando, por ejemplo tuve la oportunidad de estudiar en la y técnicas de Siana y hay justamente algunas cosas que me acuerdo en aquellos años cuando estudiaba por ejemplo, habían las máquinas los tornos, las presas dentro de los laboratorios de mecánica y lo se hicieron los cambios y realmente no sé qué es lo que pasa con eso con esas cosas pueden ir a los museos y realmente es donde más de se debe dar con las instituciones de educación superior que realmente son los que tienen los utensilios o los materiales que han utilizado durante todo el trayecto la vida y podríamos armar algo para el beneficio de la comunidad educativa chuta en chuta que de físico poeta todo el mundo tiene un poco a mí me hubiera gustado tocar algunos temas si hay oportunidad tocar algunos por ejemplo como la astronomía es un tema que a mí personalmente me apasiona hablar de los días días tácticos sobre los días calendario maya este tipo de cosas algunos negros podemos hablar de algunas cosas soy un aprendiz realmente en esas cosas pero es algo que me apasiona mucho a los jóvenes ahora hay que tener mucha fuerza muchas ganas la educación es algo que nos va a hacer salir antes libres hay que dedicarse hay que hacer todo lo posible y dejar un poco de comodismo de esperar lo que es respirar y innovar realmente la educación la única forma que nos da la lista nos da la libre sentir como son las decisiones del mundo hay que propender a que nuestros jóvenes dejen de a un lado este que me importismo y nos propende más a a prepararnos a estar presentes que la educación es fundamental la física es una ciencia que está en tanta evolución en la física no pudiéramos gozar de muchas cosas no pudiéramos gozar de un celular no pudiéramos tener una rigeradora no pudiéramos tener un televisor todas las leyes dentro de ellas que podamos tener todas estas comunidades en nuestro medio la tecnología hace unos días hablaba de qué pasaría si se quiera por ejemplo un un algún efecto de radioeléctrico sí qué pasaría si se apagaran todos los los teléfonos móviles y hubiera un uso electrónético pues estuviéramos en la tierra porque los instrumentos electrónicos dejarían de funcionar y cosas así la física es muy importante y y muy y muy bonita así que vamos allá todos necesitamos estar un poco preparados y y de esa forma poder afrontar de mejor manera nuestro futuro es todo mi estado elvis muchísimas gracias fernando lamentablemente estamos con este problema del zoom sí de lo que estamos grabando tanto yo también un poquito o sea si se le escuchó estas últimas palabras si se le entiende pero sale un poquito distorsionado realmente no sé qué está pasando pero por eso lamentablemente tenemos que cerrar el diálogo la entrevista si hemos estado aproximadamente una hora me hubiese gustado estar una hora y una hora y media para dialogar sobre otros temas que quedan pendientes no sé qué pasó realmente con el internet no sé si es el mío o es el suyo porque usted me escucha mal cuando yo hablo sale distorsionado lo que estoy hablando yo y también cuando usted habla también se le escucha un poquito distorsionado si se le escucha pero sale medio distorsionado como si tuviera sale como si estuviera medio mal digamos la señal entonces lamentablemente hay que cerrar esta entrevista y pues espero más bien en el transcurso de la semana o del fin de semana que viene dialogar con usted también usted me había dicho que su esposa también también conoce bastante sobre el tema de la física entonces quedarían los dos digamos invitados para dos entrevistas individualmente cada uno para ir profundizando en estos temas que usted dice de los agujeros negros de otros aspectos de la física que es un tema importantísimo para que la ciudadanía incentive también a sus hijos a estudiar la física a estudiar a apasionarse con otras herramientas didácticas pues agradecerle y bueno pues amigos y amigas estamos con esto terminando lamentablemente esta falla técnica le agradecemos al ingeniero Fernando Gómez profesor del colegio nacional Chordelec del campo de la física y de las matemáticas haremos una nueva invitación a Fernando para dialogar para dar a conocer y difundir la ciencia las ciencias la física y las matemáticas si es que desean colocar publicidad anuncios en este canal pues bienvenidos estamos a las órdenes para las próximas conferencias las próximas entrevistas y agradecerle a Fernando un gusto y buenas noches gracias 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 chau gracias